Podría ser, a ver, yo soy un fiel defensor de que la separación de poderes tiene que ser una realidad, es decir, porque lo que no puede ocurrir bajo ningún concepto es que haya interferencias del legislativo sobre lo judicial. Es decir, partiendo de esa base, creo que los jueces deben de gobernarse a sí mismos y deben de elegirse a sí mismos como ocurre en la mayoría de las democracias que nos rodean y, bueno, a lo mejor en alguna de las democracias pues sí que se elige algún magistrado, pero no a la mayoría, es decir, no como ocurre en este momento. Algo cuece seguramente el Ministerio de Justicia y el Partido Socialista para intentar saltar ese escollo que le tiene Mártir que es el poder mangonear el Consejo General del Poder Judicial a su antojo porque si hubiera un grado de sensatez en la política que no existe en este momento creo que todo el mundo se sentaría y diría efectivamente los jueces tienen que gobernarse por sí mismos. Fíjate que es fácil, yo creo que entendemos todos. Entonces yo creo que el legislativo debería gobernar o legislar en ese sentido y darle la puerta de libertad a los jueces. Esto no va a ocurrir en todas las cosas porque yo creo que hay muchísimos intereses creados y más sobre todo con la ley de amnistía encima de la mesa. Tendremos que controlar todas las aristas y seguramente vayan por ahí los tiros. ¿Que se quiera encargar el voto del Partido Popular? Pues seguramente. Que tenga mayoría del Partido Popular en el Senado no es ningún inconveniente, ninguno. Aunque todos nos hacemos muy fuertes diciendo, bueno, el PP tiene mayoría en el Senado. Bueno, como si no la tuviera. Así de claro. Porque al final es el Congreso quien decide sobre todas estas cuestiones. Y yo creo que es probable que vayan a intentar hacer algún tipo de treta para poder sacar adelante un acuerdo en el que se excluya al Partido Popular y Vox de esta situación, cosa que no debería ser, tendría que ser un acuerdo de Estado desde mi punto de vista y tendría que ir encaminado única y exclusivamente a darle a los jueces el poder para elegirse a ellos mismos.